Aquí mismo, donde nos encontramos, en las Naciones Unidas, mañana a primera hora arranca la sesión 73 de la Asamblea General y está previsto que acudan representantes de más de 190 países, entre ellos el presidente iraní Hassan Rouhani. El tema de este año será la tuberculosis, pero como saben, cada mandatario trae su propio tema en los apuntes. Este año sabemos que Donald Trump seguirá apostando por la soberanía nacional por encima del multilateralismo y es que si el año pasado acuñó por primera vez el término America First, los Estados Unidos primero, este año viene con más fuerza para conseguir ese nacionalismo. Además también se hablarán de las conversaciones con Corea del Norte, por supuesto de la situación con Irán y en el marco latinoamericano los temas a tratar serán sobre todo la situación de Venezuela y este año por primera vez en la última década asistirá también el presidente nicaragüense por lo que podrá defender la gestión de la situación que vive su país en persona. Durante varios días escucharemos a todos los dirigentes, comenzarán, como decíamos, mañana mismo a primera hora con el discurso del presidente de Brasil, como viene siendo ya tradición, seguido del discurso del presidente estadounidense Donald Trump.